de una sentencia inapelable y firme que Yasmín Esquivel es la única autora de la tesis intitulada Inoperancia. Una jueza en la Ciudad de México le puso a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mosa, un sellito de abeja trabajadora por su tesis presentada ante la Universidad Nacional Autónoma de México en 1987 para titularse como licenciada en Derecho. Esto tras determinar que no copió el trabajo a pesar de que en diciembre pasado se reveló que el proyecto era igualito al del alumno Ergar Ulises Baez, presentado en 1986, es decir, un año antes. A principios de este año se presentó a nombre de Yasmín Esquivel Mosa una demanda ante juez competente en materia civil al que se le solicitó la declaración judicial de que nuestra representada es la autora de la tesis, lo anterior, con apoyo en las pruebas ofrecidas. Con esta resolución, el proceso iniciado ante el Comité de Ética de la UNAM debe quedar sin materia. En su momento, la docente Marta Rodríguez, quien fue asesora de tesis de Esquivel Mosa, defendió que ella sea la autora original del proyecto y que fue Ulises Baez quien copió el trabajo. Esta sentencia demuestra lo que se ha sostenido al tiempo que desvirtúa inequívocamente la teoría que desde diciembre pasado ha venido afectando el honor y la imagen pública de la señora Yasmín Esquivel Mosa. A pesar de las dudas, la ley ya le dio la razón y su sello de si trabaja nadie se lo quita. A través de un comunicado, la UNAM señaló que la sentencia que dio a conocer la defensa de Esquivel no le impide seguir con la investigación sobre el plagio. Además, pidió a la ministra desistir de los otros juicios promovidos por sus representantes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!